Vaya momento bochornoso el que la conductora Penélope Menchaca vivió hace unos días, cuando en plena transmisión de venga la alegría sufrió tremenda caída. Lo anterior ocurrió durante la sección El Juego sin Palabras, donde su equipo adivinó la palabra que les había tocado en el desafío. La presentadora cayó de rodillas y el que corrió a levantarla fue Carlos Quirarte, el resto de sus compañeros solo la miraron de lejos y después se rieron con ella por el incidente en vivo. Así fue la taída de Penélope Menchaca en Venga la Alegría.